Bueno, Los Prados Sembrados de Ojos es un libro que podría tener el germen de otros seis libros porque tiene seis partes y cada una de ellas es muy diferente a las otras. Ahí está el mundo de mis orígenes, sobre todo en ese poema que da título al libro Los Prados Sembrados de Ojos, que por cierto son los prados donde pastaron los caballos del Imperio Romano, no lejos de Castro Calvón, un poema escrito en la calpada que iba de Astúrica a Petabonium, El origen siempre, luego también es un tema muy vivo el de la mujer, el sentido polifónico, la mujer, la amada por supuesto, pero también es la madre, la hermana, hasta llegar a ese sentido que la mujer tiene en la vida nueva adelante, en ese sentido de los símbolos que están más allá y que nos ayuda a ser y a estar en el mundo. Hay una serie de cartas a escritores, cartas inacabadas, por el libro Pasan, Góngora, Azorín, León, Gerife, Sele, está el mundo de Italia, está también el mundo mediterráneo, en una serie de poemas sobre los cuadros del pintor Anglada Camarasa, es un diálogo entre islas, la isla de Mallorca y la isla milita, y el libro se cierra con tres poemas extensos, uno de los cuales leí en la clausura del año pervantino, en el Palacio Real, otro es sobre, es un libro cronológico, un libro autobiográfico, un poema, perdón, un poema en el cual reflexiono sobre la música, y la música en mi vida, y la música y a través de los viajes, y por último un poema final en el cual se da ese sentir y pensar a la vez en un poema que yo busco en él, es un poema muy reflexivo, muy meditativo, lo de, es un libro de libros, es un libro de madurez, y quizá por eso pues reúne toda esa simbología de mi obra y todos esos mundos que tienen siempre su origen aquí en nuestra tierra, pero que yo siempre he procurado proyectar y universalizar. Así que esta es en síntesis un poco la visión que tengo de este libro, y espero que te guste y hagas una lectura muy especial y agradante. Pues muchas gracias Antonio por tu visita y por tus palabras a La Bañeza Hoy Televisión. Muy buenas noches. La Bañeza Hoy Televisión Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.